La delegada de Zona Franca trasladará al Comité Ejecutivo para su estudio el documento que le dio Abel Caballero para que Zona Franca suma la financiación de las obras de remodelación de la grada de marcador. Teresa Pedrosa mostró su buena predisposición y su deseo de que el consorcio participe en la reforma del Estadio de Balaídos, pero de la misma forma dejó entrever que será necesario que el Consejo de Vigo aporte un proyecto más amplio. Y es que aseguró que no puede comprometer 15 millones de euros a una propuesta de unos pocos folios en los que no se aporta, entre otra información, un estudio económico financiero y de demanda del rendimiento del aparcamiento que se construirá en el propio estadio y cuya explotación el Consejo de Vigo cedería 25 años a Zona Franca como contrapartida.